Dios les bendiga hermanos. Amén, gloria a Dios. Pues sí, es un poco triste mi testimonio, ya que viví una vida muy triste, equivocada, creyendo que era la felicidad y tristemente era una felicidad muy falsa. Me di cuenta, poco tarde, pero creo que nunca es tarde para cambiar. El Señor siempre está ahí paciente, esperando que quiera uno cambiar. Él se alegra el día que uno toma esa decisión tan grande de dar un cambio en tu vida. No importa si es temprano o es tarde. Yo empecé ese camino muy joven. Desde los 13 años empecé a consumir alcohol. Me recuerdo detalle por detalle. Me quedaba dormido, por ahí tirado. Era muy joven para estarme embriagando, mas sin embargo lo hacía. Y es una cosa muy triste que no me gustaría que ninguno de mis hermanitos aquí presentes algún día pasara por eso. A los 15 años me vine para Estados Unidos y empecé a consumir drogas. Otro error más que cometía. Y así fui creciendo en ese mundo triste. No me gustaría que ninguno de mis hermanitos siguiera esos caminos. Les pido a sus padres mucha paciencia, inteligencia, que Dios les dé, los ayude para darle consejos a sus hijos. Yo no tuve mucha desafortuna de estar cerca de mis padres en el transcurso de mi vida. No fue posible, no voy a justificarme, pero es muy importante cuando uno tiene a sus padres cerca y lo está en uno aconsejando. Ahora, con el transcurso de los años, con mi vida ya vivida, Dios me regaló una familia, tengo una esposa, tengo dos hijos y una gran responsabilidad. Y no me gustaría que mis hijos vivieran esa vida triste que yo viví. Porque es una, uno cree que es una vida alegre, uno cree que es feliz, pero es totalmente falso todo eso. Sentirse alcoholizado, piensa uno que es feliz, tal vez por engaño del enemigo lo hace uno creer eso o sentirse que se siente uno bien, pero es, todo eso es pura falsedad. Yo no me gustaría que mis hijos algún día verlos como yo viví. Me partiría el alma. Entonces, les pido a todos los jovencitos aquí presentes que no caigan en eso. Busquen el camino de Dios, busquen la felicidad, ahí está la verdadera felicidad. Lo demás es falso. Si se puede mantener fuera de las calles es algo muy bueno y necesario porque las calles es una trampa del diablo. En la calle sólo encuentran alcoholismo, drogadicción, malas compañías, malas cosas que no les sirven de nada. Si pueden aprovechar su tiempo en otras cosas más importantes como seguir el camino de Dios, como leer en la Biblia, como enseñarse a orar a temprana edad, mantener su mente ocupada en las cosas de Dios es el mejor camino a seguir. Especialmente cuando están empezando a vivir es muy complicado porque cuando uno es joven como que todas esas cosas no las cree uno. Piensa uno que no es cierto, que no vale la pena, que es más bueno andar con los amigos, que es más bueno andar en fiestas, que es mejor consumir alcohol y sentirse alegre y cosas que todo joven ahorita en la actualidad hace y desperdicia su vida de esa manera muy triste. No me da pena contar mi vida, me da más pena cómo la viví, porque esa fue una gran equivocación, un grave error de esa vida falsa que viví. Pero el Señor ahí está siempre, no creía, yo me sentía como que ya no tenía sentido mi vida, como que ya estaba todo perdido, un caso perdido, así me sentí y cada vez más caía en eso de los vicios y ahora que Dios me rescató, me sacó de eso, me doy cuenta lo mal que hice, lo mal que hacía, porque no solo me hacía daño yo, hacía daño a mi familia. Mi familia, mi hija tiene 24 años y ahora tiene confianza conmigo, nos ponemos a platicar, cosa que antes no sucedía, porque mi hija me lo ha dicho ahora, sin pena, sin temor, se sentía amergonzada de mí y es una cosa muy triste para mí, pero la acepto porque fue mi culpa, ellos no tienen la culpa, yo tengo la culpa por haber elegido el camino malo. Entonces, pues, ahora me siento orgulloso, me siento bien, desde que llegué aquí a Western City, me acuerdo cuando llegué, venía muy dañado, muy perjudicado por la vida que llevaba, pero con todas las ganas de cambiar, llegué aquí, con muchas ganas de cambiar mi vida, decidido y gracias a todos ustedes, hermanos que me vieron cuando llegué, me conocieron, gracias por mis pastores que me tocó conocer aquí, el hermano Abel que me trajo, fue, Dios lo usó porque me recuerdo que cuando me me encontró a través del Facebook, pues teníamos yo creo que más de 20 años que no nos miramos y de repente que me llama a mi teléfono y dije, pero ¿cómo? ¿cómo me encontró hermano? Yo un poco ignorante con todas esas cosas de la tecnología, pero al fin, bueno, me dio gusto saber del hermano y me recuerdo muy claramente que él me llamaba y me llamaba y yo en mi mundo triste no le contestaba, pero él fue obediente con Dios porque eso fue obra de Dios que me estaba hablando a través de él y nunca perdió la paciencia, siguió insistiendo y me decía, me dejaban mensajes, contéstame Jorjito, contéstame Jorjito y Jorjito perdido de los vicios en el camino dominado por el enemigo, bien dominado que me tenía el enemigo y como le dije, creía que yo ya no podía cambiar mi vida, yo me sentía un caso perdido, pero estaba muy equivocado porque contra el Señor para el Señor no es imposible, él es más poderoso que el enemigo, el enemigo no puede y él quiso cambiarme y me demostró que él tiene más poder que el enemigo y si uno se deja ayudar para él es una gran satisfacción, él se goza cuando un alma es rescatada, así me gozo yo de ser rescatado, de ser privilegiado, de haber sido librado, de haber sido sacado del lodo donde está, de ser lavado con su sangre preciosa y estar aquí frente a ustedes hermanos con mucho orgullo y sin vergüenza diciéndoles mi vida que les sirva de ejemplo a todos estos niños jóvenes para que nunca se les haga fácil tomar ese camino equivocado. a todos los padres les pido fortaleza que Dios los bendiga y que les ayude a dar sabiduría para saber guiar a sus hijos por el camino correcto y que nunca caigan en estos caminos de la droga y el alcohol que son son unos caminos muy tristes y muy errados. Quisiera darle gracias a Dios por todo eso yo soy una persona que ya tengo dos años aquí y pocas veces me paro al frente y me he preguntado y me he dicho ¿por qué hermano Jorge eres tan mal agradecido? ¿Acaso no estás agradecido con el Señor por todo lo que ha hecho en ti por todas las bendiciones que hace en ti? ¿Por qué no darle las gracias? ¿Por qué no pararte en frente? ¿Por qué no perder ese temor esa vergüenza? Vergüenza debería darte si siguieras en el camino de antes pero ya no ya no soy de antes yo soy una criatura nueva gracias a el Padre de Dios y aquí estoy con mucho amor gracias hermanos gloria Dios Gracias.